¡Hola chicos! Bienvenidos a un video en el canal, yo soy Ramcon, estamos aquí en otro video de al revés, de parodias musicales al revés o en reversa Y bueno chicos, este va a ser el último video referido a este tema, a las parodias musicales al revés y todo eso Porque después de este tipo de videos quiero empezar a subir videos míos, así que bueno, espero que ustedes lo apoyen y le den like y todas esas cosas La verdad que me encantaría muchísimo y todas las personas que se estén suscribiendo en este video también También chicos, ayer subí el darte un hueso al revés, así que ve a verlo porque está buenísimo chicos, vayan a verlo todos porque les va a dar un miedo increíble chicos Ok, dicho todo esto, el día de hoy tenemos, hoy es navidad de My Crack en reversa Y este chicos me sorprendió muchísimo porque si dice bastante cosas extrañas, muy extrañas la verdad chicos A mi la verdad me sorprendió muchísimo porque esta paroda musical tiene cosas muy, muy, muy extrañas Así que chicos, antes de pasar a ver la paroda en reversa, te agradecería muchísimo si podía dejar un buen like A ver si llegamos a los 250 likes porque en el video anterior pedí 200 likes y llegamos de una Así que compañeros, una meta de 250 likes no estaría nada pero nada mal Suscríbete que estamos a punto por llegar a los 20k Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Y bueno, nada más que eso, activa la campanita y sigamos Muy fluido, muy, se distingue muy bien cuando dice Arriba el señor, arriba, 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 arriba Me suena muchísimo a la canción musulmana, la verdad chicos, que quieres que te diga Que dicen con ala y todas las cosas, la verdad chicos, que es bastante increíble cuando dice Arriba el señor, me impactó muchísimo porque ¿A qué señor se refieren? ¿A qué señor se refieren? Si se refiere a algún dios o si se refieren a algún señor que está sobre encima de ellos o a alguien que está sobre encima de ellos? No sé chicos, no tengo ni idea Pero la verdad es que es bastante increíble, la verdad, es una coincidencia increíble Y es porque navidad al revés suena como arriba ¿Entienden? Es que es increíble chicos, la verdad O sea, con esto ya me impactó muchísimo, con esto ya Esta parodia es por creces Es como, está al nivel de sonríe más con cosas muy raras Al encontrarse la verdad Y con Pikachu Mike 2 Son, son, está, está Al nivel de esas dos La verdad chicos, increíble, increíble Bueno, vamos a otra Ok chicos, otra cosa muy extraña es que en el minuto que voy a dejar en pantalla Timba dice Así cazar monstruos O sea, así es cazar monstruos O sea, no entiendo muy bien en qué se refiere con eso Pero la verdad que es bastante extraño, la verdad O sea, ¿a qué se referirá con cazar monstruos? No sé chicos, no sé, no le hallo sentido Pero capaz que, o sea, tratando de darle un poco de sentido Capaz que se refiere a que ellos están cazando monstruos o algo así chicos, la verdad Pero la verdad es que me impactó bastante porque sí, me dio bastante miedo eso Que ahora no chicos, sí da bastante, pero bastante miedo Y nada más chicos, vamos con otro A ver si, es que chicos, después viene algo más, más miedo Que da más miedo aún chicos, más miedo todavía Chicos, esto fue una de las cosas que más me sorprendió O sea, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas raras que escuché Pero no, no iba a poner tantas, la verdad chicos, no iba a poner tantas Porque la verdad es bastante, ¿cómo puedo decir? No tiene mucho sentido algunas cosas Y entonces estas cosas son las que tienen más sentido y más miedo a dar Así que bueno, este es el que tiene, el que me da más, más, más miedo a todo Y es que cuando, en el minuto que cae en pantalla Aquí, Trolli dice Arriba el señor, él, él está con la mal Si, van a decir, no tiene mucho sentido Pero solo cambien, la por el Sería, arriba el señor, él, él está con el mal No sé chicos, no sé, los dejo a su pensamiento O sea, piensenlo bien, capaz que simplemente hubo una mala O sea, hubo una mala ¿Cómo era esto? Bueno, que dijeron mal O sea, que en vez de la iba a ir él Pero chicos, si lo piensan bien Si da bastante miedo Porque, si, o sea, tiene sentido la frase Que ahora no, solo que está mal escrito En vez de ser la, tiene que ir él ¿Me entienden? O sea, es bastante increíble O sea, porque tiene sentido chicos, tiene sentido O sea, esto nos confirma que el señor Que ellos están avalando, se podría decir Está con el mal O sea, es malo Es malo chicos Es malo Me da mucho miedo chicos Esto me dio bastante Quiero, ¿no? Me hizo pensar De que hay algo detrás de esto Pero no chicos, recuerden que esto es todo coincidencia Aunque las coincidencias sean muy, pero muy Muy visibles Muy, esto es coincidencia chicos Eso no, simple, simplemente eso Bueno, vamos con lo último Chicos, lo último de todo es que en el minuto Que voy a dejar en pantalla Mike dice Todo ahí es raro Chicos, no sé qué se refirá con esto Con esto se puede decir muchas teorías Y es como que, no sé Puede que Mike ya empezó a ver Que su señor estaba yendo por el mal camino Y diciendo como Todo ahí es raro O capaz que están entrando a un lugar Que es raro chicos O sea, que todo el ambiente es raro Todo, entonces Mike dice Todo ahí es raro ¿A qué se puede referir? Pues tengo una teoría chicos Puede que se refieran Al mundo de los exes Sí chicos, de Sonríe Mas O sea, que Recuerden que yo hice un video Hace muchísimo tiempo De Cómo podría ser Sonríe Mas 2 Pues O sea, la segunda parte Pues ahí yo dije Que posiblemente Mike y Trolli Entraran O entren Adentro del mundo De los exes Chicos, sí Y es posible La verdad Y entonces con esto estoy diciendo Que capaz que Mike Entró al mundo de los exes O sea, está entrando Y dijo todo ahí es raro No sé chicos Puede que salga un poco Con la historia original De Arriba del Señor Pero es bastante interesante chicos Las teorías Porque siempre Siempre te dan Bastante curiosidad Y bueno chicos La verdad que esto ha sido todo Por el video de hoy Y la verdad que sí Ha dado bastante miedo Quieran o no Y bueno pues Qué más puedo decir Suscríbanse Den like Hasta la próxima Bye Y bueno chicos Antes de terminar con el video Quiero decirle Que todas estas cosas Que se encuentran En las parodias musicales De Mike Al revés Son coincidencia Obviamente Mike no está poniendo Todas esas cosas Ahí poniendo Poniendo y poniendo Para que se escuchen Para que se escuchen De todas formas Que se entienda De todas formas No chicos Eso es literalmente Imposible ¿Me entiendes? Es coincidencia Para que Porque en la anterior En la anterior Al revés Que era El sonríe más Me hatearon muchísimo Diciéndome que yo tenía Que yo quería Difamar a Mike Quería todas esas cosas No chicos Jamo a Mike Y todas sus parodias Y para mí Uno de mis youtubers favoritos Yo jamás Jamás en la vida Haría eso Ni siquiera Se pasaría por la cabeza Simplemente lo hice Para entretener Para asustarte Nada más Todo coincidencia Solo que yo pensé Que la gente Lo iba a entender Que no iba a hacer falta Aclarar Y bueno pues Me confundí Así que bueno Aquí lo aclaro Y nada Nada más que eso Si está viendo esto Mike Pues Deja decirte que Soy fan Soy fan Arre no Ya Bueno si La verdad es que si Dicho todo eso Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Mi intención No es infamar a Mike Y ya Solo detener Hasta la próxima Bye